¡Hola clípetes! Hoy tenemos unboxing, pero... ¿dónde está la caja? Tengo una mala noticia que daros, queridos clípetes Se me ha roto la caja, se me ha roto Ya me veníais avisando de que esa caja tenía, pues, más años que Carrascucas Que era como del pleistoceno medio Y yo no hacía caso, yo seguía con mi caja ahí, con mis cosillas y tal Pero ya definitivamente la caja ha dicho adiós No hay forma de cerrarla por ninguna parte Bueno, la verdad es que... Es broma, que la caja está estupendamente Lo que pasa es que hoy tenemos un dispositivo Que, vamos, ya no os digo que sea imposible de sacar de la caja Es que es imposible meterlo Es el MSI Aegis X3 Gracias, Azafato Castro Mil Mi tesoro ¡Qué pedazo de caja! Bueno, venga, va, vamos a echarle un vistacito a la caja Lo primero que nos encontramos es en la parte frontal Una silueta del ordenador de sobremesa MSI Aegis X3 Un ordenador que está pensado para realidad virtual Y que incorpora procesadores de séptima generación de Intel Alguno de vosotros a lo mejor dice Bueno, si ya hicisteis un vídeo de una Aegis Sí, ese vídeo era de una Aegis con realidad virtual Pero utilizaba procesadores Intel de sexta generación Este X3 utiliza procesadores de séptima generación De hecho, diría más Creo que es el primer procesador de Intel de séptima generación Que entra en el Clipset Lab Así que tenemos que probarlo con ciencia, claro Pero antes hay que sacar el ordenador de su caja Porque no va a salir solo Eso ya os lo digo yo Justo al lado de la silueta tenemos algunas de las características de este X3 Aquí tenemos que utiliza colores RGB, claro, LEDs Para su Mystic Light Que son los diferentes tipos de iluminación que puede tener el ordenador Tenemos también gráficas para gaming De hecho son las NVIDIA Y en esta ocasión podemos tener NVIDIA 1070 y NVIDIA 1080 Y tenemos también que cuenta con un sistema de enfriado silencioso No, enfría el ordenador, no las cervezas Que ya estáis pensando lo que estáis pensando Y en la parte de arriba un detalle Aparte del dragón icónico de MSI Y por supuesto la marca Tenemos aquí el 30 aniversario ¡Felicidades MSI! Porque hace apenas unos poquitos meses Que cumplieron 30 años En este lado nos encontramos el modelo Concretamente el MSB90911-02S Que ya sabéis que son un poquito complicados Porque depende de las configuraciones que tengan por dentro del ordenador Ya sabéis que como se pueden elegir Diferentes configuraciones De almacenamiento De procesadores De gráfica Pues al final siempre tienen distinto número de modelo Y en esta parte de aquí Tenemos algo más de información ¿Y qué tenemos? Bueno, pues seguimos teniendo aquí lo del tema de la iluminación También que es fácil de actualizar La verdad es que este icónico me parece simpaticísimo Porque es que te lo ponen Fácil, ¿no? Lo siguiente ¿Y qué más? Pues fácil de llevar Ojo, que sea fácil de llevar Porque tenga una sala No significa que no pese Que el equipo pesa un poquito Ya que juegan con la palabra game Y con el acrónimo game Con diferentes esloganes Si nos vamos a la parte de atrás Nos encontramos con algunos datos sobre el rendimiento Concretamente con el rendimiento de la gráfica La velocidad de la gráfica Es un 14% mayor Enfría un 20% más Y es un 35% más silenciosa Algo que nos va a venir especialmente bien Sobre todo si jugamos por las noches Aquí tenemos el que está preparado para el realidad virtual Pero es que además incluye el VR Link Que nos va a facilitar esa tarea Porque vamos a poder conectar directamente Los dispositivos de realidad virtual Sin tener que estar manipulando Por la parte de atrás del ordenador ¿Qué dispositivos podemos colocar? Pues por ejemplo Aquí lo tenemos El visor de realidad virtual De HTC El HTC Vive Del que ya hemos hablado aquí Largo y tendido Y que la verdad es que nos ofrece una experiencia de juego Muy 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 satisfactoria ¿Qué más cosas? Bueno pues tenemos aquí el Game Boost Para poder hacer overclocking Así sobre la marcha Y tenemos aquí Super Raid 4 Para cargar juegos en segundos Pero bueno Como yo creo que lo que queréis Que abra la caja ya que me calle Pues voy a hacerlo El ojo inexperto podría pensar Que es que soy un poco inutililla Pero es que esta posición Para abrir una caja No es fácil Sí que hay que sacarlo Pero ahora Que está un poquito duro Game Con el acrónimo Unlimited Bueno Creo que a partir de aquí Voy a necesitar un poquito de ayuda Chan 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 Pues aquí lo tenemos Primera caja La vamos a sacar Y en esta caja nos encontramos Con un cable HDMI HDMI Ambos macho Y por aquí tenemos unas antenas Estas antenas las vamos a colocar en el ordenador Para recibir una señal wifi mejorada Aquí tenemos una bolsita Esta bolsita es la que tiene el cable de alimentación En este caso Tenemos un cable inglés Pero vamos Que luego en el ordenador Que vosotros compréis Pues vendrá el cable europeo Bueno no es que los ingleses no estén en Europa Bueno no sé Si quieren o no quieren estar Bueno el caso es que vendrá El enchufe de vuestro país Independientemente de que esté en Europa O esté en no sé dónde El vuestro Y lo que tenemos aquí Es una pegatina Pegatina Que pone AXX3 VR Ready Vamos que si queremos vacilar Y alguien no sabe que ordenador es No os preocupéis Que con esta pegatina Le va a quedar clarinetísimo Y si seguimos buscando en la caja Encontramos una bolsita Con estos tornillitos Que nos van a servir Para ajustar la caja Seguimos Y tenemos una última bolsita de plástico Y en esta bolsa Tenemos un CD con los drivers Y utilidades del ordenador Otro CD con más drivers Y más utilidades Estas entendemos Que están relacionadas Por ejemplo Con la gráfica Porque aparece el icono de NVIDIA Y tenemos aquí esto Que es como una especie De catálogo Catálogo celebración Por cierto Del 30 aniversario Que aparece aquí Pues con algunos De los equipos de MSI Los equipos Sponsorizados Oficiales Y en la parte de atrás Tenemos Más dispositivos De MSI Tenemos un portátil Tenemos también Una tarjeta gráfica Una placa base Acesorios Para que conozcamos más a la familia Os acordáis que lo primero que saqué Es este cable HDMI Bueno pues ahora encontramos Un papel que nos indica Cómo conectarlo ¿Para qué lo vamos a utilizar? Bueno pues lo vamos a utilizar Como link Que antes vimos en la caja Que ponía VR link Pues lo vamos a utilizar Como enlace Para que podamos Disponer De la salida De la tarjeta gráfica Que luego va Hacia dentro del ordenador Otra vez Y desde ahí A una salida HDMI Que está en el frontal de la caja De esta manera Podemos conectar Nuestras gafas de realidad virtual Directamente al ordenador Por la parte frontal Y no tener que estar Haciendo encajes de bolillos Cada vez que queramos Conectarlos por la parte trasera Porque muchas veces Tenemos el ordenador Metido en una mesa O en algún sitio Que no es tan accesible Y por último Aquí tenemos Un póster Con algunas recomendaciones Para la carga Para la supercarga Mejor dicho De hecho Hay un icono En el escritorio Que nos va a indicar Cuando se está realizando La supercarga O no Y este es El puerto Que la va a realizar Y ahora por fin Vamos a ver Que más hay en la caja Que esto ya promete mucho Creo que voy a necesitar Otra vez Un poco de colaboración Algunos estaréis preguntando ¿Esto no es más fácil Hacerlo de pie? Sí Pero es que si lo hago de pie No tengo espacio Para sacarlo Ay Y yo creo que ya Podemos quitar la caja Pero os voy a enseñar Que lo único que queda Es un gran sobre De sílica gel Anti-humedades Venga Que ya queda menos Quitamos esta protección Blandita Tiene una bolsa De protección Súper chula Vamos a abrir la bolsa Mirad Que monada Para que podamos Esto Llevarlo con nosotros Y tiene también Una bolsa de plástico De protección Lo cogemos del asa Lo colocamos así Tachán Ay que se me levanta Esta antenita Y ahora ya solo me queda Quitarle todos los plásticos De la caja Madre del amor hermoso Desde luego Esto de recibir un MSI A estrenar Tiene muchísimo entretenimiento Vamos Que lo de jugar Casi casi Lo podéis dejar Porque os entretenéis Muchísimo quitando Plastiquitos Venga El de arriba Quitamos de casa Ahí Algo Por encima Tiene bien protegido Venga Uno Dos Tres No sé cuántos Se han despegado En este momento El de abajo Venga ahí Vamos Y luego Hay otros plastiquitos Donde estaban Los plastiquitos anteriores Bueno Esos plásticos Además sirven Para proteger Esta parte Que es un embellecedor Que tiene aspecto De fibra de carbono ¿Me queda este de aquí? ¿Veis alguno más? ¿Por aquí? ¿Sí? ¿Este? ¿Veis? Oye Castro Cuando acabemos en el unboxing Déjeme tocar súper rápido O sea que si puede Luego ya recoge esto Y todo esto Pues vamos a ver Esta monada No me digáis Que no es precioso La verdad es que La caja es una chulada Y de hecho además Está muy bien pensada Porque tiene aquí Los cuernecitos estos Para poder poner Los auriculares Tanto en un lado Como en otro Y ahora vamos con el frontal Que no me digáis Que no tiene un diseño Súper chulo La verdad es que Ya lo vimos en el anterior Aegis Y el diseño es prácticamente El mismo Pero Es que es una maravilla Si nos vamos a la parte de arriba Nos encontramos Con la bandeja Para los discos ópticos Una bandeja súper multi Aquí tenemos el botoncito Para poder sacar los discos En esta parte de aquí Que por cierto Me he dejado un plástico Que se vea mejor El dragón de MSI Tenemos Este botón Este botón Nos va a servir Para hacer el overclocking rápido Vamos Que es simplemente Pulsarlo Y ala El procesador A toda la castaña En esta parte de aquí Lo que tenemos Es el dragoncito De MSI El escudo Que no podía faltar En el frontal del ordenador Si continuamos bajando Vemos que en estas zonas De aquí Es donde tiene que estar La iluminación Esta iluminación Estaría basada En la tecnología Mystic Light Que lo que hace Es mostrarnos Una iluminación Personalizada Para que podamos tener El ordenador De nuestros sueños Uy He dicho ordenador De tus sueños Bueno Si quieres conseguir El ordenador De tus sueños Tenemos el concurso Perfecto Que digo concurso Concursazo En la descripción Dejamos el link Para que podáis participar Y ganar Un portátil O un sobremesa De MSI Un equipazo Para vuestras mejores partidas Y si bajamos 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 Nos encontramos Con esta conexión Una conexión HDMI Esta conexión Es la conexión VR Link Que os comentaba antes Y que nos va a servir Para conectar directamente El sistema de realidad virtual Así no tendríamos Que estar cacharreando En la parte trasera Y si nos vamos A los laterales Tenemos El botón De encendido Aquí tenemos Dos LEDs de estado Por aquí tenemos La conexión de micrófono Y la conexión De auriculares Recordaros que Como en otros MSI Lo que tenemos Es tecnología NYMIC 2 Que nos ofrece Una muy buena calidad De sonido Por cierto Que como las especificaciones Técnicas Muchas son muy parecidas Al otro Aegis Y si además Lo abrimos Nos enseñamos Y estuvimos contando Un montón Pues echadle un vistazo Por si os queda Alguna duda Y si nos vamos A la otra lateral Nos encontramos Con tres puertos Tres puertos USB 3.1 El primero Es un USB Tipo C De segunda generación Y los otros dos Son USB de primera generación Uno de ellos Con tecnología Supercharger 2 Pero el bonitismo De este Aegis X3 No solo está En la parte frontal Sino también En la parte lateral Y vamos a poder disfrutar No solo de la potencia De la gráfica Sino también De poder verla Para eso tenemos Dos partes Una parte micro Perforada Para que se pueda realizar La disipación del calor Y por otro lado Podemos ver La otra mitad De la gráfica Gracias a esta ventana De plástico Transparente Así que ya podemos disfrutar De dos maneras De la gráfica Que puede ser O la GTX 1070 Con 8 GB GDDR5 O también la GTX 1080 Con 8 GB GDDR5 X En esta parte de aquí Lo que tenemos Es el asa Para facilitar El transporte Y poder moverla Y si le damos la vuelta Vemos Que me he dejado Un plástico Vaya 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 Venga Lo voy a quitar Uy Un plástico Que más Hay por aquí Debajo Aquí Aquí Creo que ya está Bueno Pues si os habéis fijado En la parte de abajo En la base Es donde tenemos La fuente de alimentación ¿Por qué está así? Pues porque así Nos sirve para aislar Las dos fuentes de calor Una la que produce La fuente de alimentación Al estar enchufado Y la otra La combinación Digamos Entre la tarjeta gráfica Y el procesador Así tiene una doble función Un diseño bastante más futurista Y el no recargar de calor La caja Si nos vamos A la parte de arriba Nos encontramos Con que aquí tenemos Toda la conectividad De la placa base Tenemos Un puerto Para ratones O para teclados Para la gente más clásica Un puerto PS2 Y por aquí Tenemos dos puertos Estos dos puertos Son USB 2.0 Tenemos otros seis puertos Que son puertos USB 3.1 De primera generación Que serían Estos dos Estos dos Y estos dos Aquí sería donde irían Las antenas Para mejorar la comunicación Wi-Fi Y en la parte de arriba Tendríamos más conectores Las conexiones de adelante Podrían ser para algo más De quitar y poner Para el micrófono Y para los auriculares Y en la parte de atrás Podríamos conectar Por ejemplo Un sistema de sonido 7.1 Eso sí Si a vuestro vecino No les importa En esta parte de aquí Tenemos la conexión Ethernet RJ45 Esta conexión Al igual que otros Ordenadores De MSI Dispone de la tecnología Killer LAN Lo que no tienen otros Bueno Algunos sí que lo tienen Pero no todos Es la tecnología También Killer Wi-Fi Por aquí tendríamos Otro puerto HDMI Este puerto HDMI Iría a la placa base Y si queremos tirar De los puertos HDMI De la gráfica Nos tendríamos que ir A esta parte Si quisiésemos utilizar El HDMI de la gráfica Nos iríamos a esta parte Donde tenemos este HDMI Este realmente está pensado Para poder conectar El cable que os enseñaba Al principio Al VR-Link Y poder sacar la señal Por el HDMI frontal Estas conexiones HDMI Sumadas a los tres puertos DisplayPort Lo que nos van a facilitar Es el poder Ampliar Nuestro sistema De visionado Con más monitores Algo que queda Especialmente chulo Cuando queremos montarnos Un sistema de gaming Super, super, super Panorámico Y envolvente Ojo Que ya sé que me dejó Una conexión más Que es esta de aquí Que es una conexión DVI En el último lateral Lo que tenemos Es otra ventana Para poder ver El ordenador por dentro Pero esta vez Como no tenemos aquí La gráfica Pues no necesitamos Esa disipación Extra de calor Y en esta esquinita De aquí Tenemos los logos De las tecnologías integradas Especial atención Al logo de Intel Que está aquí Chiquitito Pero matón Porque tiene un procesador Intel i7 7700 Vamos Lo último de lo último Este procesador Se puede combinar Con hasta 32 gigas De memoria RAM DDR4 Por dentro Por supuesto Tenemos Windows 10 En versión Home Y en almacenamiento Podemos combinar Tres SSDs Con un disco duro De 2,5 Y dos discos duros De 3,5 Vamos que ya os digo yo Que el almacenamiento No va a ser ningún problema Sobre todo Si vais a querer jugar Con juegos De realidad virtual Que ocupan bastante Más espacio Que los juegos tradicionales Que ya ocupan lo suyo Y hasta aquí El unboxing Del MSI AXX3 Y como yo veo Que aquí Estos logotipos Pues están un poquito Solitarios Pues le vamos a poner Un clipete Para que el próximo Que toque esta maravilla Pues sepa Que nosotros Lo tocamos primero Nos vemos En el siguiente videorama